¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Daniel Swite, bienvenidos a mi canal y aquí estamos con Resident Evil 2 Está muy salsa el juego, muy muy salsa A ver, para los que me decís que por qué no hablo los colegas que me decís que por qué no hablo por aquí tienes que pensar que edito los vídeos, ¿vale? porque claro, no vivo solo, entonces hay ruido en mi casa tengo al perro que también molesta bastante y por cualquier cosa, pues a lo mejor detengo demasiado el juego porque quiero mirar una cosa y la otra, me muevo demasiado entonces pues prefiero editarlo y no poner la voz al menos de momento, ¿vale? así que bueno, si me entendéis, pues si me comprendéis, pues mejor que mejor así que venga, vamos para allá, vamos a darle caña voy a darle caña ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aparta! ¡Suscríbete! 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 ¡Teniente Branagh! ¡Marvin! ¡Hora de irnos! ¡Marvin! ¡Tiene que ir ya a un hospital! ¡No, no! ¡Yo...! ¡Sálvate! ¡Vamos, podemos... ¡Eh! ¡Mire, podemos salir de aquí juntos! ¡Sólo deje! ¡Ya es muy tarde! ¡Lo intenté, Leon! ¡Pero no he podido! ¡No podemos dejar que se extienda! ¡Confío en ti! ¡Ahora vete! ¡No te fallaré, Marvin! ¡No te fallaré! ¡No te fallaré! Gracias por ver el video.